¡Hola, Delia! Ya he visto tu reto, así que yo ahora te reto a ti. Como dices que eres la reina de la birra, pues te reto a que te bebas un litro de birra entera directa a San Ilari. Y después, ¿qué peles? Un melón como si fuera una manzana. ¡Chao!